Eh, chico. ¿Cuál es la vida ahí? No, que si no está avanzando, no. No, que si no está avanzando, no. Que no está perdido. No está perdido. No está pegado. No está pegado. Chico. Ah, vas a meter. ¿Vale? No está pronto. Más ola. No está bien. Chico. Ah, ¿no? Yo, algo. Gracias.